Bueno, a continuación, vamos a ver cómo subir la documentación para la correspondiente certificación del grupo de trabajo seminario STEAM. Para ello, el encargado va a ser el responsable STEAM, tutor de dicha acción formativa. Nos ingresamos, nos metemos en la plataforma del centro regional a través del portal de educación. Una vez dentro de dicha página, acceso a acceder parte superior derecho, acceso docente en activo. Metemos el usuario y contraseña intranet, damos a inicial, iniciar sesión y directamente ya estaríamos dentro de mi perfil como responsable STEAM de la plataforma del centro regional de formación del profesorado. Buscamos el grupo de trabajo y seminario en el apartado mi formación. Grupo de trabajo STEAM, seminario STEAM de mi centro, en el apartado mi formación. Y ahora para subir dicha documentación, los anexos correspondientes, ¿vale? Tenemos que crear un recurso, aquí en el botón rojo, crear un recurso. Adjuntar archivo, adjunto. Fijaros que máximo 50 megabytes, es decir, dicho archivo que vais a subir no puede ser superior a 50 megabytes. Si supera, tenéis que subir varios archivos. De hecho, los anexos, en el caso del seminario, anexos 1, 2 y 8, pues hay que subirlo de manera separada, ¿vale? Este mismo proceso que voy a hacer ahora tendríamos que hacerlo varias veces. Y en el grupo de trabajo, si son los anexos 3, 4, 7 y 9, igual. Este proceso habrá que repetirlo varias veces. Y voy otra vez a insistir, el archivo no debe superar los 50 megabytes. Cada archivo, cada subida, no tiene que ser superior el tamaño de dicho archivo a 50 megabytes. Archivo adjunto, seleccionamos dicho archivo, nos imaginamos que es un grupo de trabajo, por ejemplo, anexo 3, que sería una unidad yástica de algún compañero. Damos a abrir. Ya está seleccionado el archivo, ¿verdad? Damos a siguiente. Lo que hace es subirse el archivo. Ahora me va a aparecer un menú donde tengo que poner descripción del archivo, por ejemplo, anexo 3, unidad didáctica. Ejemplo, didáctica. Y luego aquí en añadir recursos a categoría, opción, o sea, seleccionamos la opción que viene por defecto, ver árbol, y documentación, clic en documentación adicional. Bien. Privacidad y seguridad. Personas que pueden editar el documento, solo yo. Responsable Steel, la única persona que puede editar dicho documento. Personas que pueden ver de este recurso, cualquier miembro de la comunidad, como está por defecto, cualquier miembro de la comunidad, significa a cualquier miembro de la comunidad de dicho grupo de trabajo o seminario. Es decir, a los docentes participantes, docentes de apoyo y responsable del centro. Propiedad intelectual, si soy yo el autor de dicho documento, les diría que sí. En este caso, si, por ejemplo, es una unidad didáctica de un compañero, pues digo, pues no, no soy el autor de dicho documento. Y le daríamos a publicar. Dice, cuando damos a publicar hay veces que salta, dice, debes indicar al menos una etiqueta. Nos subimos para arriba. Esta etiqueta, donde pone aquí más, le damos, añadimos la etiqueta y le damos otra vez a publicar. Bien. Está publicando. Y ya tenemos subido dicho anexo. Para comprobar que está. Vale, ya está subido realmente. Aquí donde pone comentario no tenéis que hacer nada. Estaría ya subido correctamente. No tenéis que enviar ningún comentario. Podemos comprobar que en dicho grupo de trabajo. En el banner de la derecha. ¿Veis? Aquí, último recurso, anexo 3. Ya estaría subido, dicho anexo 3. ¿Vale? Así sucesivamente tendré que subir tantos archivos como tenga. Tanta documentación como tenga. ¿Vale? Y repito, como máximo 50 megabytes por archivo.